¿No les encanta ese ejercicio? Jesús, mexicano, y ese pecador. Guys, that's original media from our media team. They're getting to be cutting edge. But again, we're getting back to our verse-by-verse Bible studies through the Gospel of John today. And of course, our goal in this series is to follow Jesus. See, we're studying Jesus' life, and we're trying to apply Jesus' life and decisions to our own. Now, since it's been five weeks since we were in John, let me remind you of what's been going on in the life of Jesus here. We've seen Jesus spend most of his time and do most of his ministry in the northern part of Israel around the Sea of Galilee region. Hemos visto la mayor parte de la vida de Jesús y su ministerio que ha sido a la parte norte de Israel, allá por el mar de Galilea. And recently, we saw Jesus give a very important teaching there in a city on the north of the Sea of Galilee called Capernaum. Y recientemente, hemos visto a Jesús dar una enseñanza muy importante allá por Capernaum. And the main part of this message, Jesus told his listeners over and over again, I am the bread of life. Y la mayor parte de su enseñanza, Él le dijo a sus oyentes una y otra vez que Él es el pan de vida. Jesus was telling him that a personal relationship with Him was our most important need. Jesús les estaba compartiendo que una relación personal con Él era su necesidad más importante. But this was a hard saying for the people to receive. Pero este era un dicho fuerte para que la gente lo recibiera. And let me ask a question. How are you at receiving? Y déjame preguntarte a ti, ¿cómo es que tú eres en recibir? How do you respond when someone tells you something that you don't want to hear and it's difficult to receive? O sea, ¿cómo es que tú respondes cuando alguien te comparte algo que no quieres escuchar? Of course, it doesn't help things when they're saying it in a mean way. Ahora, por supuesto que esto no ayuda cuando te lo dicen de una manera que no es amable. You know, but we have a saying here at our church. Fools don't receive. Wise people receive. Which one are you? Pero, ¿sabes? Tenemos un dicho aquí en nuestra iglesia y es de que el necio no recibe. El sabio sí recibe. Ahora, ¿cuál eres tú? Let me show you what happens when you try and share truth with a fool. Déjame enseñarte lo que sucede cuando tratas de compartir verdad con un necio. They start yelling back or blaming you or making excuses. Fools never receive. Guys, we don't want to be fools. Y es de que empiezan a gritar empiezan a hacer excusas o a culpar a otro pero, ¿sabes? Nosotros no queremos ser necios. Well, in our Bible study today we're going to see Jesus tell these people some hard teachings. Y en nuestro estudio de hoy vamos a ver a Jesús compartir algunos dichos fuertes. And it's important to realize though why Jesus taught these. Y es importante entender por qué es que Jesús enseñaba esto. Jesus was not mad or disappointed with his listeners. Y es que Jesús no estaba enojado desilusionado con sus oyentes. Jesus shared hard teachings with them because he wanted the best for them and he wanted them to grow spiritually. Jesús compartía esas enseñanzas fuertes con ellos porque Jesús quería lo mejor para ellos y quería que entendieran estas enseñanzas. See, it's a desire of Jesus that every person live an abundant life and fulfill the purpose God created them for. Porque ves, es el deseo de Jesús que cada persona viva una vida en abundancia y que pueda cumplir con el propósito que Él tiene para ellos. But to do that we must be willing to receive Jesus' counsel and wisdom. Pero para hacer esto necesitamos poder recibir la sabiduría y consejo de Jesús. Comes through His Word it comes through His Spirit it comes from the pulpit it comes from your own Bibles personally. Y esto viene a través de la palabra a través de su espíritu a través de atrás del púlpito y a través de tus propios estudios. But some of the things Jesus has to say to us are hard sayings they're hard to receive. Pero algunas de esas cosas que Jesús tiene que compartir con nosotros son dichos o palabras difíciles fuertes. And we're going to see that in our Bible study today as we continue on in John chapter 6. You can open up your Bibles and turn there now. Y esto es lo que estaremos mirando en nuestro estudio de hoy si por favor nos acompañan en sus Biblias a Juan capítulo 6. John chapter 6 we're going to continue on by reading from where we left off that last time verses 60 and 61. Juan capítulo 6 y vamos a continuar donde nos quedamos la vez pasada que estuvimos en Juan en versículos 60 y 61. And remember we use our Bibles here. You come to church here. You need to bring your Bibles every Sunday. Y recuerden que aquí usamos nuestras Biblias así que si vienes aquí cada domingo tienes que traer tu Biblia. So John chapter 6 we're going to read verses 60 and 61. Así que Juan capítulo 6 versículos 60 y 61. On hearing this many of Jesus disciples said this is a hard teaching who can accept it. Aware that his disciples were grumbling about this Jesus said to them does this offend you? Al escucharlo muchos de sus discípulos exclamaron esta enseñanza es muy difícil quien puede aceptarla. Jesús muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho les reprochó esto les causa tropiezo. Now as we begin here let me remind you of what's been going on. Ahora al comenzar aquí déjame recordarte lo que ha estado sucediendo. Jesús acaba de alimentar las multitudes con algunos peces y panes. And then they chased him around the sea of Galilee we want more stuff give me food give me clothes give me money we're coming to you as a genie give give give. Y después lo empezaron a seguir a través del mar alrededor del mar pidiéndole más cosas queremos comida queremos esto queremos aquello como si él fuera un genio dame dame dame. And in response to that Jesus said no I love you and you need to grow up spiritually you need to receive me I am the bread of life. Jesus was telling them I am the only one you truly need I'm your deepest need. Jesus was telling him he's the only way to God. Now when people hear that a personal relationship with Jesus is the only way to God it's hard for him to accept. Ahora cuando la gente escucha que él es la única manera que la persona puede llegar a Dios es difícil de recibir. See because usually that means all that religious work they've done throughout their life all those rituals meant nothing because they never had that personal relationship yet. friends this was a hard saying by Jesus and this was a hard saying by Jesus but as we read through the gospels we see a lot of hard sayings by Jesus we see them from the disciples too especially Paul. Now all the pastors and teachers weren't saying hard teachings some were saying nice easy ones guys but they were false teachers. Ahora no todos los pastores o maestros estaban compartiendo dichos fuertes algunos o la mayoría estaban diciendo cosas bonitas y suaves. They would tell people what they wanted to hear in order to hopefully get big crowds. Guys nothing's changed it still happens today. Sino que estaban diciendo cosas que la gente quería escuchar para así poder obtener multitudes grandes y sabe las cosas no han cambiado hoy. That's why the Bible gives Christians this very important warning 2 Timothy 4.3. For that is that the Bible gives this advertenance to the Christian very important in 2 Timothy 4.3. For the time will come when men will not put up with sound doctrine instead to suit their own desires they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelarías que quieren oír. Christian let me promise you if you come to our church we will teach you sound doctrine verse by verse through the scriptures. Why? Because we love you and it's what we all need. Christiano te prometo que si tu vienes aquí a nuestra iglesia estarás escuchando doctrina sana versículo por versículo. Porque? Porque te amamos y queremos que crezcas. What Jesus did it's what Paul did it's what every church today must do. Esto es lo que hizo Jesús es lo que hizo Pablo es lo que cada iglesia debe de hacer hoy en día. Ahora aquí vemos la primera reacción de la multitud a este dicho fuerte de Jesús. Ellos dijeron esta es una enseñanza fuerte o dura quien puede aceptarla empezaron a murmurar. Ahora tú como crees que un pastor de una iglesia debe de responder si la gente se está quejando y renegando acerca de una enseñanza. Look at what Jesus said look at how he responded verse 61 Pues mira lo que dice Jesús mira como responde en el versículo 61 Does this offend you? Esto les causa tropiezo o sea eso te ofende? Jesus didn't back down Jesus didn't apologize Jesus no retrocedió tampoco se disculpó Jesus didn't soften the message to make sure no one got offended and walked out and left and never came back Jesus no ablandó el mensaje para asegurarse que nadie se llegara a ofender y se fuera In fact as we're about to see Jesus went on to offend him even more And we're going to see him give some more examples of hard teachings as we continue and read verses 62 y veremos más ejemplos de esos dichos fuertes continuando del versículo 62 al 65 we read there what if you see the son of man ascend to where he was before the spirit gives life the flesh counts as nothing the words I have spoken to your spirit in their life yet there are some of you here who don't believe for Jesus had known from the beginning which them did not believe and who would betray him he went on to say this is why I told you that no one can come to me unless the father has drawn him so basically Jesus heaps on a whole batch of more hard teachings on him hard but necessary and true teachings look at what he told them verse 62 what if you see the son of man speaking of himself ascending to heaven conquering the power of satan and sin and death forever what if you see it I'll do it verse 63 Jesus says the reason you can't understand me and you're bored stiff in the teaching is you don't have the spirit of God and you're not a Christian we hope the wise person would say I want to believe Jesus what do I need to do Jesus would have answered that in a heartbeat and then did you notice what Jesus said at the end of verse 63 the words I have spoken to you are spirit and they are life let me tell you about this life Jesus is talking about here it's the abundant life that Jesus has for every one of you as Christians it's a life that offers you wisdom and strength and power for the problems and challenges you face every day it's an abundant life that doesn't come from hearing alone but by applying Jesus' words to our lives and decisions and even though the greatest preacher of all Jesus is sharing these words face to face with these people as we read here most of them did not believe the big question is why why wouldn't they believe in Jesus let me give you two reasons and they're the same reasons people won't believe today and they're reasons that go together voy a darte dos razones y estas son las mismas dos razones por cual la gente no cree hoy the first reason people wouldn't believe is they refused to humble themselves bow the knee and make Jesus their lord and master and king la primera razón por cual no creían es porque no estaban dispuestos a someterse a rendirse a inclinar a inclinarse y humillarse they wanted to be their own king and ruler and they chose to refuse and reject Jesus sino que ellos querían ser sus propios reyes sus propios gobernantes y no someterse a Jesús y Jesús nos dice la segunda razón por cual no creían en el versículo 65 y Jesús dijo nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre ahora que quiere decir esto esto quiere decir que el Padre no les estaba permitiendo que vinieran ahora que quiere decir esto esto habla de la elección de Dios y predestinación de Dios que encontramos en la Biblia en la Biblia hay un balance bíblico de la salvación hay la responsabilidad de cada hombre de arrepentirse y de decidir seguir a Jesús there is also God's sovereign decision to elect and predestine some to salvation y también hay la elección soberana de Dios de elegir a personas a salvación the two don't make sense to me going together but they're both in the Bible and that's why I know they're true and that's why we teach them both here tratar de juntar las dos no tienen sentido en mi mente pero es lo que la Biblia nos enseña y estas dos son verdad but here's a good part of that equation any person that chooses to repent and accept Jesus will find they were predestined from the foundations of the world let's continue on in chapter 6 and read verses 66 and 67 from that time many of Jesus' disciples turned back and no longer followed him you don't want to leave two do you Jesus asked the twelve here we see the response to Jesus' hard teachings by many of those that were following him here we see the response to the reaction of the many who were following and you know as a pastor one of our main responsibilities is getting you guys the church to respond to the teachings the Bible says we are to equip the saints you guys for the work of the ministry living for Jesus out there so as I'm staring at the wall in my office praying I'm thinking about you guys Jesus how can this word impact them and help them and help them live for Jesus and improve their relationships and their homes and their families living for God's glory but my sermons don't always impact people you know but Jesus' sermons didn't always impact people either so I am in good company on that and we see an example of that in Jesus' ministry right here in the people's response many of them turned away and no longer followed him notice these were disciples that followed Jesus what's this word disciple mean simply means follower they'd been following Jesus listening to Jesus some for a long time and they said no more out of here you won't see me there anymore at that church they'd listen to Jesus they'd received from Jesus they agreed with Jesus to a point but then there was a point when the hard sayings of Jesus put his holy finger right on their area of sin I must be your lord and master that means I own everything on you your family your finances your job everything and they said I'm out of here I'm my own lord sorry won't go for that you know what's sad church we see that happen in our church all the time people come in they agree they shake their good points and eventually trials come or temptations come or they get offended they say I'm out of here I'm out of here Jesus don't call me Calvary Chapel I'll call you go right back to the world and eventually and eventually come on and eventually the trials come on and the difficulties and you say you know what we see we see we see we don't talk I speak I speak I speak to you and we don't know what we'll see is it going to be you this year are you going to be the 25% that just walks away and goes right back to Satan and the world it will be you if you haven't decided I'm going to follow Jesus no matter what comes my way y así que te pregunto que si tú vas a ser parte de ese 25% que se vuelve a ir al mundo que regresa al mundo y ese vas a ser tú si no decides desde hoy de que tú no lo vas a hacer for this group guys they walked away from Jesus because they refused to receive the hard teachings of Jesus este grupo se alejó de Jesús porque rechazaron recibir las enseñanzas fuertes de Jesús and notice a question Jesus asked his 12 disciples here in verse 67 y ahora mira la pregunta que Jesús le hace a sus 12 discípulos aquí en el versículo 67 Jesus asked them you don't want to leave too do you? y Jesús les preguntó también ustedes quieren marcharse? see the truth is friends Jesus never forces anyone to stay with him porque mira la verdad es que Jesús nunca forza a nadie a que se quede ahí con él Jesus loves you and true love always always must have freedom Jesús nos ama y sabes el amor verdadero siempre tiene que tener libertad love with love in a in a relationship between a man and woman without freedom we call it rape porque ves una relación entre un hombre y una mujer donde no hay libertad lo que es es violación love must involve the freedom to walk away if it wants to or stay if it wants to that's the freedom Jesus gives us in his love for us porque ves el amor verdadero es donde tiene que haber esa libertad para amar o para alejarse y es ese amor el que el Señor quiere de nosotros so even though Jesus wants all to stay because of love he must give them the freedom to walk away if they choose y así que aunque Jesús quiere que todos nos quedemos ahí con él por ser amor verdadero él nos da esa libertad para rechazarlo pero te ruego iglesia no seas como esta multitud de necios y te alejes de Jesús nuestro compromiso a ti como iglesia es de estar a tu lado de apoyarte ayudarte aconsejarte pero no podemos hacerlo si tú te vas y no dejes que los dichos fuertes de Jesús aún detrás del púlpito te desanimen pero si tú eres fiel al Señor vas a escuchar bastante de esos dichos fuertes porque están en toda la Biblia y te voy a dar cuatro ejemplos de estas enseñanzas o dichos fuertes de Jesús en la Biblia estos eran dichos fuertes que la gente tenía un problema en recibirlos en aquel entonces y aún hoy en día mira lo que dice Jesús ahí en Marcos 1 14 y 15 Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios versículo 15 arrepiéntanse tú conoces a alguien que le gusta que le digan arrepíntete yo no conozco a nadie pero aún así sabes que Jesús fue la persona que más repetía esta palabra arrepiéntate era parte de su mensaje y es porque él estaba tratando con pecadores y el pecador siempre necesita hacer lo mismo y es arrepentirse mira lo que dice Jesús allá en Lucas 9 23 dirigiéndose a todos declaró si alguien quiere ser mi discípulo que se niegue a sí mismo lleve su cruz cada día y me siga lo que esto quiere decir es que si yo quiero vivir esa vida en abundancia que él tiene para mí yo no puedo vivir para mí mismo necesito vivir para él ahora siempre hay una razón para estos dichos fuertes y necesitamos pensar en ello el creyente que decide obedecer esos dichos fuertes se va a encontrar en el mejor lugar el lugar que es mejor para él mejor para su familia mejor para sus hijos mejor para todos mira este dicho fuerte que encontramos en Lucas 14 26 si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre a su esposa y a sus hijos a sus hermanos y a sus hermanas y aún a su propia vida no puede ser mi discípulo de nuevo Jesús diciendo yo tengo que ser la número una relación que tienes si quieres vivir en esa vida en abundancia de nuevo porque es que Jesús dice esto porque si lo hacemos seremos mejores esposos esposas seremos mejores padres mejores trabajadores no olvides el corazón de Jesús detrás de estos dichos fuertes siempre es porque te ama y Él quiere lo mejor para ti mira escucha este último en Mateo 23 17 Jesús le llamó a esta gente rebelde tontos sabes tenía un amigo que estaba empezando a cortejear a una incrédula y le dije tú eres un tonto y se enojó conmigo dice eso no está en la Biblia digo si está mira Mateo 23 17 tonto estás destruyendo tu vida vas a ser miserable y sabes se casó con ella y ahora está miserable y es un tonto miserable y eso es peor estos son dichos fuertes de Jesús en la Biblia y basado donde la persona esté espiritualmente va a tener diferentes reacciones a estas verdades para el incrédulo estos dichos fuertes son los que lo alejan completamente y dice yo no quiero tener nada que ver con tu Dios y tu punto de vista tan angosto si tú eres un nuevo creyente un bebé en la fe esos dichos fuertes te desaniman porque no los estás cumpliendo son difíciles pero para el creyente maduro y es ahí donde queremos llegar estos dichos esas palabras deben de ser verdad y vida y así que nuestra respuesta debe de ser he escuchado tu palabra no la he estado obedeciendo ayúdame porque quiero obedecerla y esa es una oración que el Señor contesta y esta es una oración y una petición que nuestra iglesia quiere ayudarte a hacer but we must have a desire, willingness and make some effort to obey these words even the hard ones pero necesitamos tener ese deseo esa voluntad de querer obedecer aun esos dichos fuertes listen to what Jesus said about his words in John 14 verses 23 and 24 mira lo que dice Jesús acerca de su palabra en Juan 14 23 y 24 Jesús contestó el que me ama obedecerá mi palabra el que no me ama no obedece mis palabras Jesús está diciendo que sus seguidores van a luchar para obedecer la palabra de Jesús porque si es una lucha y la razón por cual es una lucha es porque la mayoría de esas palabras fuertes estos dichos fuertes son difíciles de recibir es porque hay tiempos cuando la palabra de Jesús esa palabra dura va en contra de las cosas que me enseñaron a mí religiosamente cuando estaba creciendo hay veces que la palabra de Jesús me da en el mero centro en medio de los dos ojos en ese pecado con el que yo estoy luchando y cuando eso está sucediendo la palabra de Jesús para mí es arrepiéntete y no me gusta escuchar esa palabra como cualquier otra persona that's why friends we must be ready to repent and grow and learn and change y por eso es que debemos de estar dispuestos a arrepentirnos a crecer a cambiar we're open to Jesus speaking to us through the scriptures through his spirit through the church through the pastors through our devotions el estar dispuestos a escuchar a Jesús hablarnos a nosotros a través de su palabra a través de su espíritu a través de la iglesia a través de tu devotional so for Jesus at this point most of the people following him had walked away never to return y así que para este tiempo la mayoría que estaba siguiendo a Jesús se alejaron de él para nunca más regresar and again Jesus asked his twelve disciples are you going to leave too we'll see their answer in verses 68 and 69 y de nuevo Jesús le pregunta a sus doce discípulos ustedes también me van a abandonar y vamos a ver la respuesta de ellos en el versículo 68 y 69 Simon Peter answered him Lord to whom shall we go you have the words of eternal life we believe and know that you're the holy one of God Señor contestó Simón Pedro a quien iremos tu tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tu eres el santo de Dios guys this is a great statement of faith by the disciple Peter esta es una gran declaración de fe por el apóstol el discípulo Pedro and it was shared at a hard time when the crowds were walking away y esto se dijo en un tiempo difícil cuando la multitud se estaba alejando estaba dejando a Jesús but notice Peter says Jesus Lord to whom shall we go pero mira lo que dice Pedro Señor a donde iremos now the truth is Peter knew there were a bunch of other places he could go ahora la verdad es de que Pedro sabía que habían diferentes y bastantes lugares a donde ir siempre los hay por ejemplo las multitudes acababan de regresar a esa religión vacía sin Jesús y a esos placeres de la vida el dinero y el placer necesitamos saber que Satanás siempre tendrá otros lugares a donde podremos ir donde no está Jesús y sabes a donde es que la mayoría de la gente va cuando se aleja de Jesús regresan a las multitudes y las multitudes representando al mundo las cosas que el mundo hace siguiendo esas cosas de la vida pero déjame decirte el gran problema de esto y es que las multitudes no están siguiendo a Jesús nunca lo han seguido y nunca lo seguirán las multitudes no van al cielo nunca han ido al cielo y nunca irán al cielo por eso es que Jesús es muy claro en decir no te vayas por el camino ancho donde va toda la multitud todo el mundo sino que tú vente por el camino angosto donde estoy yo y así que Pedro está diciendo no hay otro lugar más que contigo Jesús y luego Pedro nos dice porque es que él se quedó con Jesús aquí Jesús you have the words of eternal life and we believe and know that you are the holy one of God y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el santo de Dios tells us where Peter got his spiritual nourishment from Jesus words y nos dice de donde fue que Pedro recibía su alimento espiritual y era a través de las palabras de Jesús they were their life and truth and their guide estas eran su verdad y su guía Jesus' words led them to eternal life Jesus' Jesus' words told them who Jesus was the holy one of God church we have Jesus' words right here they're just as alive for us today as they were for Peter and the disciples 2000 years ago that's some good news amen hey we'll finish up by reading verses 70 and 71 then Jesus replied have I not chosen you the twelve yet one of you is a devil he meant Judas the son of Simon Iscariot who though one of the twelve was later to betray him no los he escogido yo a ustedes doce repuso Jesús no obstante uno de ustedes es un diablo se refería a Judas hijo de Simon Iscariot uno de los doce que iba a traicionarlo so John chapter 6 ends with Jesus mentioning his disciple Judas Judas who would later betray him Jesus calls him a devil here but what's interesting is that Jesus had chosen Judas what did that mean it meant that Jesus had a plan for Judas he loved Judas he wanted to forgive and save Judas it also means Judas had every opportunity to be saved just like everyone else Judas had listened to all the hard teachings of Jesus we can be sure that Judas shook his head in agreement with all the other disciples good point good teaching Judas but there's one thing very important that Judas didn't do he never applied Jesus' teachings to his own life and heart and home and because of that when the big trial hit his life which was the crucifixion he didn't have the strength to stay with Jesus and he walked away Judas walked away from Jesus he walked away from the other believers Judas se alejó de Jesus se alejó de los otros creyentes Judas walked away from any hope he out of ever being saved he walked right into the hands of the devil Judas se alejó de cualquier esperanza de poder ser salvo y se alejó acercándose a los brazos del diablo una razón porque nunca aplicó las enseñanzas de Jesús a su vida personalmente Judas es una advertencia para nosotros Judas puede ser peligroso y no podemos permitirnos cometer el mismo error que cometió Judas eso es el escuchar las palabras de Jesús y me llamo esa cabeza buen punto pastor Miguelito si oh si but out in the real life with our real family we make little to no effort to actually apply it to our life and then we're wondering why doesn't anything ever change why doesn't marriage ever get better huh y eso es el no tomar las palabras de Jesús allá fuera en el mundo y aplicarlas donde debe de haber ese cambio esa aplicación y después estamos preguntándonos dudando porque es que mi vida nunca cambia porque mi matrimonio está tan horrible do not forget about the power of Jesus word no olvides del poder de la palabra de Jesús Jesus said it earlier the word John 63 the words I've spoken to you are spirit and they are life Jesús lo dijo anteriormente las palabras que les he hablado son espíritu y son vida Jesus has given you his word as a gift because he loves you they have the strength to help you and strengthen you and build up your life in your home in your marriage but you must battle and it's a battle to apply those in your home and in your relationships but that's where it really matters that's where the fight is don't forget that every word by Jesus for you is given because he loves you and it's for your benefit because he wants the best for you and our church exists to help you and encourage you and pray for you and counsel you to help you walk with Jesus too amen good news for every one of us that's a christian here today are you a christian and are you a christian and are you a christian are you a christian you born again someone that's born again is simply repented of their sins and placed their faith in Jesus to forgive them and save them maybe you're here this morning and you've never made that decision personally before there's some great news for you Jesus loves you and he wants to forgive you and save you today if you'll come to him Jesus and if you're here and you're not a christian but you want to repent of your sins and be a christian today please raise your hand we want to pray for you and if you're here you're a christian but you're a christian but you're saying I'm not a christian but I want to become one today for the first time you're saying I'm not a christian but today I want to be a christian anyone 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 amen 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 amen